Históricamente, ya hace muchos años que la estamos haciendo. Antes se hacía con menor furor, pero aproximadamente a 12 años, 10 años o 12 años, se hace con todos los chicos, prácticamente de primero a sexto año, presentando todos los trabajos prácticos que corresponden. Y como es, pero bien exacto no sé. Yo como alumno no recuerdo haberlo hecho tan grande como son ahora, en estos últimos años. ¿Qué significa para ustedes como institución esta muestra tan importante que se abre a la comunidad? Bien, es muy importante debido a que nosotros de esta forma expresamos, y los alumnos de por sí, ellos mismos expresan sus creatividades, de primero a sexto año, sobre todo los más chiquititos que tienen sus primeros conocimientos en herramientas y materiales, en los distintos talleres que van circulando, como por ejemplo carpintería, metalmecánica y electricidad. El segundo año tienen electricidad, metalmecánica y máquinas de herramienta que ya pasan a máquinas más grandes con movimientos que son los tornos. Bien. ¿Solamente se presentan los trabajos de los talleres o también las otras áreas participan con alguna otra actividad o muestra que realizaron durante el año? Sí, sí. Presentan otras actividades, como por ejemplo, quinto año, la revista, que estuvieron trabajando prácticamente todo el año para poder realizarla, denominada este año Zapping, muy interesante, donde tiene varios temas, donde van a estar los chicos, aparte de exponerla, van a estar a la venta para poder interesar a la comunidad. Y sexto año va a presentar, bueno, está colocado un portón que han hecho ellos, un mecánico, y tienen cierre automático. Y, bueno, el famoso, que ya conocemos, el auto ecológico, que ya compitió este fin de semana. Bien. ¿Con motivo de esto, qué información tienen al respecto? ¿Los chicos participaron de buena manera? ¿Todo el trabajo se lució ante los otros que intervinieron? Sí, tuvimos un pequeño inconveniente. Nosotros, de 74 escuelas, quedamos en el puesto 43, debido a que no llegamos a las 2 horas, porque la batería tuvo un cortocircuito. Para resumirlo, para explicarlo bien, fueron detalles más grosos, ¿no es cierto? Pero de 3, son 3 baterías, y una, la del medio, tuvo un cortocircuito, y no llegamos a las 2 horas que correspondían. Nos faltaron 7 minutos y medio, 8 minutos, para poder llegar a las 2 horas, y poder llegar a tener, aunque sea llegar, como correspondía. Bien. Este trabajo fue muy interesante durante todo el año de los chicos, los motivó muchísimo, y bueno, está bueno también que se presente en esta exposición. Sí, sí, sí. Estuvieron trabajando a partir de abril de este año, con muchos inconvenientes, muchos hasta, debido a que no llegaba el kit, se atrasaron, ellos iban atrasándose porque tenía que llegar de Buenos Aires el kit, pero así y todo, hicieron un gran esfuerzo, vinieron fuera de horario a trabajar, y podremos llegar como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, esto se va a realizar, la expo se va a realizar en la institución, en los diferentes espacios. Sí, sí, sí. Como todos los años, vamos a abrir las puertas, alrededor de las 9 de la mañana, donde se inicia con un acto, y después está abierta la comunidad, para poder empezar a observar los distintos trabajos. La escuela está completa, abierta, porque son de las distintas aulas, desde todos los talleres, y varias aulas, la de informática y otras aulas, bibliotecas, donde van a presentar los distintos trabajos. Bien, abierta a las 9, ¿hasta qué hora aproximadamente? De 9 a 12 del mediodía, y después a partir de las 6, de la tarde en adelante. No sé el horario que va a terminar, creo bastante tarde va a terminar, porque va a haber coreografías, de las chicas de la parte de gimnasia también, que me olvidé anteriormente decirlo, y bueno, me parece que hay actos musicales después también con el profesor de música. ¿Esto se va a hacer en la calle, como el año pasado? No, no. ¿Dentro de la institución? Sí, va a ser interno, este año va a ser interno, a todo adentro. Bueno, vimos durante todo el año el trabajo incesante de profesores, pero también el entusiasmo de los chicos por trabajar en diferentes proyectos dentro de la institución. ¿Ustedes lo evalúan así también? Sí, sí, sí. Esa evaluación se hace desde el primer año. Lo que corresponde a una escuela técnica. La escuela técnica se basa mucho en talleres, y prácticamente no renegamos los profesores de taller, porque les gustan, están muy entusiasmados, y están compenetrados en su trabajo práctico para poder terminarlo, llevárselo a la casa. Hay muchas cosas para el hogar, y herramientas que fabrican acá, herramientas para llevar a su casa. Y siempre están predispuestos. Hay poca inasistencia a los talleres. ¿Qué matrícula tuvieron este año aproximadamente? En total, 314 alumnos. Bien. ¿Perfilan más o menos un incremento para el año que viene? Sí, más o menos siempre igual. A veces, depende de qué año, a veces hay un poquito más o un poquito menos. El año pasado tuvimos 330 alumnos, y este año 314, bajó un poquitito. Bien. Bueno, Anelio, entonces invitamos para este viernes, ¿en qué horario y en qué lugar? Bien. Mitre 474, la escuela técnica, como es de 9 a 12, y de 6 en adelante, va a estar abierta la escuela para la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!